Hola, ¿cómo están? Aquí Pendo del Espacio. Gracias por ver este vídeo. Hoy voy a responder varias preguntas sobre videojuegos, pero puntualmente el vídeo que ocupa esta pregunta es la siguiente. Teodoro Cordura en Facebook me preguntaba, y la voy a leer porque la tengo por aquí, pregunto sobre videojuegos, música, cine y libros, ¿para que un título se convierta en clásico? ¿Qué crees que tiene que tener? ¿Y hay puntos comunes entre los formatos? Bueno, es una gran pregunta y es una pregunta bastante amplia, creo yo, porque el juego se lo puede medir de miles de formas diferentes. Si lo hablamos, o sea, si hablamos estrictamente de qué hace clásico, por ejemplo, a un tema musical, intervienen un montón de factores como puede ser el marketing, la radio, voy a poner un ejemplo muy burdo, pero los 40 principales, ¿no? Que alguna vez a algunos de aquí en Argentina les resuena ese nombre de un programa de radio, creo que era un programa de radio, o es, no lo sé si aún existe, digamos, de alguna manera pasaba temas que eran clásicos, o incluso radios como Aspen, ¿no? Aspen Classic, que pasa temas clásicos de la música. Esos temas que, digamos, que se pasan son los que la gente quiere escuchar, por lo cual va a esa radio a escuchar ese tipo de canciones y temas musicales que se convirtieron en clásicos por varias razones, pero creo que tiene que ver mucho con el marketing o con la venta de discos o con lo que el hit del momento, digamos, hizo furor a una canción o un tema en particular, entonces se transformó en un clásico. En el caso del cine, por ejemplo, un gran clásico puede ser una buena película, y ya estamos hablando de bueno y malo, pero un gran clásico del cine puede ser, por ejemplo, Casa Blanca, que es una película que se considera un clásico del cine, que es una buena película. Aunque también hay clásicos que son malas películas en sí, ya analizando la obra, como puede ser Plan 9 del Espacio Exterior, de Tim Burton. ¿Tim Burton dice bien? No, de Ed Wood, dije mal. Considerada una de las peores películas del cine, que para mí no es una de las peores, porque, digo, no es una película buena, pero es una película llamativa. Y es un clásico también del cine, es decir, es una película mala, pero es un clásico. Y hay otros factores que también intervienen entre lo bueno y lo malo, entre el gusto, entre la audiencia, entre la cantidad de gente que la fue a ver, en el caso del cine. Cuando hablamos de grandes clásicos del videojuego, hay varios factores también que tienen que ver con si un juego, por ejemplo, es bueno en el momento en el que este juego sale y la rompe, por así decirlo, quizás el tiempo lo transforme en un clásico. Perdón, voy a tomar un poco de té. Voy a poner un ejemplo. Metal Gear Solid, de PlayStation 1, PSX. Mal llamada PSX, por cierto, eso es un tema. Hay que decirle PlayStation y después PlayStation 1, si hablamos de la consolita pequeña. Y bueno, PlayStation 1, pero de la primera de las PlayStation, así me gusta decirle. Metal Gear Solid es un clásico, sí, es un verdadero clásico, de un autor, es un clásico autoral, como es Hideo Kojima. Creo que el juego se transforma en clásico porque, además de ser un buen juego, se transformó en un clásico porque vendió muy bien y también impulsó a un autor que ya venía a Kojima, ya venía trabajando desde los años 80. Y creo que Metal Gear Solid es un ejemplo de un buen clásico, de los juegos que triunfó también, digamos, se vendió un montón. Hizo posible que se convirtiese en una franquicia, una franquicia de las más grandes de Konami. Justo ahí Konami se ve atrás en el televisor. En este caso, en este juego, la obra por sí sola, más que nada, hace que el título se convierta, o la obra y el autor se convierta en un juego clásico. También hay grandes clásicos del videojuego que han sido quizás malos videojuegos o no juegos tan representativos que se transformaron en clásicos. Y después también está la otra parte que muchas veces se entiende como videojuegos clásicos a títulos que quizás no lo son, pero que han tenido renombre. En el caso, por ejemplo, de, no sé, BT, el juego que teóricamente destruyó a la industria del videojuego. No estoy tan de acuerdo con eso. O que paró a la industria del videojuego. Es un tema para debatir también. El pobre T está demasiado mal considerado, siendo que no es un juego bueno para nada, pero yo creo que no es el juego que, digamos, destruyó a la industria del videojuego. Déjenme un comentario si quieren que hablen de este tema porque me parece súper interesante y estaría bueno hacer un videito, debate de esto. Lo que decía es que ET quizás es considerado un clásico de los videojuegos y en realidad no lo es. Es simplemente un juego que tiene renombre por un trasfondo histórico. Pero no es un juego clásico. No todo el mundo jugó ET, no todo el mundo lo tuvo, entonces no es un juego clásico. Quizás sí, el juego clásico es el Sonic 1, por ejemplo. Todo el mundo jugó al Sonic 1 o a cualquier título del Super Mario Bros, por ejemplo. Seguramente es un juego clásico. Independientemente si es un juego bueno o malo. Ya es como que todo el mundo lo jugó, lo conoce, es emblemático por ciertos sentidos. Entonces también ahí me parece que el juego se convierte en clásico por eso. Lo mismo pasa en el cine obviamente, todo el mundo vio alguna película, no sé, tonto y retonto. Estoy diciendo cosas que me vienen a la mente. Seguramente la vieron y si no la vieron la ubican. Bueno, la película es buena o mala, a mí me divierte mucho, me encanta Jim Carrey, pero digo, es buena o mala y no sé. Pero es un clásico ya, un clásico más moderno quizás. Así que bueno, espero Ted haber respondido tu pregunta. Bueno, creo que hasta aquí llegó este video porque me ha dado un poco de hambre. Y sepan entender que tengo un montón de preguntas también que las voy a incluir en nuevos episodios. Pero aprovechen ustedes, déjenme en los comentarios. Suscríbanse a Anacrogains así les llegan las notificaciones de cuando, bueno, respondo o hago los nuevos videos de la Anacrogain Responde. Y también recuerden que me pueden ayudar, colaborar con un cafecito, aquellos que están en Argentina. Sepan que Cafecito es una aplicación que te permite donar o pagar un café a la persona, al autor, en este caso a mí, colaborando con 50 pesos. Es lo que equivale un café. Y lo que estoy haciendo es este pedido monetario para colaborar con el Refugio Zahuates. Que en realidad todo lo que vayan colaborando lo voy a donar al Refugio Zahuates. Que si no lo he hecho aún, ha sido porque todavía no hay demasiadas colaboraciones. Pero lo voy a hacer e incluso voy a grabar porque, nada, quiero que sea lo más transparente posible. Así que todo lo que ustedes puedan donarme en Cafecito, pongan cafecito.app barra Anacrogains, va a ir destinado a Zahuates Refugio. Es un refugio de animales que se encarga de rescatar perros y gatos de la calle. Y la idea es ayudarlos. Y a mí me ayudan con la idea de brindándome una especie de cafeína virtual que me ayuda a seguir haciendo estos videos. Así que, bueno, simplemente eso los estoy viendo o ustedes me están viendo en un próximo video. Gracias. Gracias.